Las breves de la información. Este 2023, este último año del 2023, se cierran muy tensas lo que es las negociaciones entre China y Estados Unidos y agréguenle a Taiwán. Es algo interesante el conflicto entre China y Taiwán. Eso creo que puede ser el próximo objetivo para el 2024 por la forma en que hablan estas dos naciones. Por ejemplo, Taiwán alargó más, disminuyó la edad para que todos fueran participar en el ejército. Hacer tu servicio militar lo vas a hacer a más temprana edad y muchos jóvenes van a hacer, entre comillas, carne de cañón. No lo digo yo, lo dicen los mismos medios taiwaneses. Está a lo que estoy leyendo. Esto podría ser el próximo conflicto. O sea, es agregarle Ucrania y Rusia el conflicto, agregarle el conflicto entre Israel y Palestina y el próximo año se avecina posiblemente lo que es China y Taiwán. Y ahí Taiwán va a ser también ayudado por lo que es la Unión Europea, ayudado por lo que es Estados Unidos, que es lo que establece el día de hoy en una conferencia de prensa. Establece lo siguiente. Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado. Cada vez más taiwaneses han visto claramente que la independencia de Taiwán va a significar una guerra. Es el mismo panorama con Ucrania. Taiwán tenía un estatus de independencia. China respetaba eso. ¿Sabes qué? Vas a tener tu autonomía. Pero no te acerques, que no se acerque Estados Unidos y la Unión Europea a instalar bases militares, hacer negociaciones que yo no sé qué es lo que va a hacer en el aspecto de empezar a financiar la política y empezar golpes de estados, etcétera, etcétera. Es el mismo fenómeno que pasa en Ucrania. ¿Qué es lo que establece el día de hoy? Salen a relucir lo siguiente. En el aspecto de que, ¿sabes qué? Estás haciendo que muchos jóvenes, el servicio militar obligatorio, que extensión por un año del periodo del servicio militar obligatorio en la isla, la controversia y las críticas continuaron. Las autoridades de allá de Taiwán hicieron oídos sordos y cerraron los ojos ante la oposición de la gente de la isla. La preocupación de los jóvenes taiwaneses y las preocupaciones de los padres de estos jóvenes también podría pensarlo. Es algo interesante donde establece lo siguiente. No es simplemente prepararse para la guerra, obligar a los jóvenes taiwaneses a ir al campo de batalla y servir como carne de cañón para la independencia de Taiwán. Es algo interesante que se empieza a dar este tipo de escenarios en el aspecto de que empiezan a alargar el servicio. El chiste es que el servicio dure un poco más, absorba más jóvenes porque Taiwán, a comparación de China, pues no vas a comparar el ejército. Es igual que Israel y la franja de Gaza. Franja de Gaza es como Washington e Israel. Es una potencia. Es algo interesante. Y ojo, Israel no quiere terminar el conflicto y China va a acabar con el conflicto rápidamente. Estamos hablando de una o dos meses por mucho. Es algo interesante que es la postura de Taiwán en el aspecto de que el conflicto está muy a la vista. Tanto es así que el Comité Central del Partido Comunista Chino, pues en su celebración, hablan también de Taiwán y hablan de sí o sí absorberla. El Comité Central del Partido Comunista hace un simposio para conmemorar el 130 aniversario del nacimiento del camarada Mao Zedong. Y Xi Jinping pronunció unos importantes discursos y dentro del discurso establece, pues ahora sí, lo que es de Taiwán. Lograr reunificar completa de la patria es la tendencia general, la gran causa y la aspiración del pueblo. La patria debe ser reunificada e inevitable. Lo será. Es las palabras de ahora sí de Xi Jinping en el aspecto de que vienen cosas interesantes. Y al este tipo de escenario, pues se empieza a revelar de, ¿sabes qué? Tenemos que espiarlos nuevamente. ¿Qué es lo que saca The Wall Street Journal? Este portal que estás viendo en pantalla. Bueno, busca reestablecer su red de espionaje en China. Estados Unidos empieza como que, ¿sabes qué? Hay que mantenerlos actualizados por este tipo de mensajes, de discurso. Porque puede ser para el 2024, el próximo año, otra situación que provoque inflación, provoque escasez de hambruna, que provoque más hambruna, mejor dicho, y que provoque una gran tendencia a, pues, a lo bélico. Es interesante que los espías estadounidenses se enfrentan a una China nueva y formidable. Al hablar de esto, significa que tienen que actualizarse en cómo espiarlos nuevamente. Porque están sacando todo lo que es todos los productos estadounidenses. Y los productos estadounidenses tienen su malware, tienen la forma de empezar a recopilar información. Y es por eso la narrativa, en el aspecto de que llama mucho la atención, que Taiwán empieza a mover lo que es el servicio militar, expanderlo un poco más y absorber lo que son jóvenes. Y mientras China empieza también con esta narrativa de sí o sí, la van a reunificar. Y que estén pensando actualizar las nuevas redes de espionaje. Es más que obvio que ellos quieren saber en qué momento. En qué momento y adelantarse. Y adelantarse no significa adelantar el conflicto, sino empezar a mover las piezas del rompecabezas. Están las breves de la información.